Mirá, en realidad es lo que venimos analizando desde el fin de semana, desde el viernes, y vamos adoptando nuevas medidas que se van desarrollando, básicamente en materia de prevención. Sugerencias que le estamos haciendo a los diferentes colegas de empezar a trabajar a puertas cerradas, minimizando el riesgo de contacto con los diferentes clientes y las diferentes personas que pueden llegar a las oficinas. Eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos sugiriendo. Aquellas personas que han tomado alguna reserva, devolver la reserva, o bien reprogramar la fecha de reserva. Sugerimos a todos los propietarios en sí que se queden en su lugar de residencia, y si bien, bueno, si no hay otra alternativa que llegar a nuestra localidad, bueno, esas cosas como estas son inevitables también. Pero bueno, la sugerencia es que se queden en su lugar de residencia, que me parece que va a ser lo mejor. Como bien decimos, me parece que es un momento de quedarse en casa, y que no son vacaciones. Bueno, esta situación nos pone en la posibilidad de cosas que nunca hubiéramos imaginado, como por ejemplo, desalentar el turismo en este caso, ¿no? Totalmente. A ver, si bien en realidad no es una época de temporada alta, el mes que estamos transitando, nosotros considerábamos que el foco iba a estar centralizado en lo que sería Semana Santa, y bueno, a raíz de eso estamos sí desalentando que la gente llegue a nuestras costas. La verdad es esa, pero creemos que igualmente vamos a tener un impacto del turismo. Lo vamos viendo por diferentes... A ver, tenemos la hotelería del 50%, que va a seguir trabajando, vemos muchos propietarios que van a seguir acercándose a nuestras costas, o sea que vamos a ver mucha gente todavía. A ver, tenemos la hotelería. Gracias.